Sumergidos en la noche En verde y fresca, en ángel, la vigilia Avanzamos por la cinta gris infinita Que dibuja el porvenir en la ruta en la oscuridad De nueva luz parece el horizonte Parece un alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa Que dibuja el porvenir en la ruta en la oscuridad De nueva luz parece el horizonte Parece un alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel En la noche que arde nadie observa El alma y una bola de piel Gracias por ver el video